Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas un día más al canal y hoy vamos a estar viendo los productos terminados. Pero antes de comenzar con el vídeo, quería recordarles a las chicas que todavía no están suscritas que en este botón rojo que tenemos aquí abajo podéis suscribiros, darle a la campanita si queréis que YouTube os avise de las notificaciones y vamos a comenzar con el vídeo. Hoy tengo mogollón de cosas y quería hablaros sobre una marca que no conocía y la verdad es que me ha gustado mucho pero se me ha quedado por aquí abajo y ahora no lo quiero faratar. Es la de Dr. Yard, cera midi, pero bueno ahora lo vamos a ir viendo. Voy a ir sacando lo que tengo por encima y ahora voy a llegar a ella. Ay, que se me cae. Voy a comenzar por este bote que es un gel, es un gel en aceite, es oil shop, o sea jabón en aceite. Es para el cuerpo y contiene omega 3, 6 y 9. Es de Laboratorio Bafe, yo ya había probado esta marca de Bafe, la verdad es que me ha gustado mucho, lo había probado en desodorantes y en cremas hidratantes, no mentira, cremas hidratantes no, en un protector solar y la verdad es que funcionaba muy bien. Y el gel no es que funcione mal, funciona también bien, pero hay que tener en cuenta que no hace espuma, quiere decir que tú te echas el pan y te puedes, más bien dos pan y te bañas, tienes para todo el cuerpo, pero no, las que estáis acostumbradas como yo por ejemplo, que a mi me gusta echar el jabón y notar mi espuma y parece que es como que te deja más limpia, la verdad es que este no hace espuma, entonces te deja una piel súper hidratada, limpia por supuesto, aunque no haga espuma, pero te limpia, te notas tú la sensación de limpieza, pero ese es el conque, la pega, no sé cómo decirle, que no hace espuma, a mi me hubiese gustado más que hiciese algo de espuma para notar como que realmente está funcionando y que te sientes bien, pero la verdad es que sin espuma funciona bien, si no os importa o estáis acostumbradas a utilizar jabones con nada, jabones que no lleven espuma, que no hagan espuma, pues adelante, funciona muy bien, la verdad es que deja la piel súper hidratada. Después tengo este que es el shampoo reconstructor de L'Oreal, el Vive Dream Long, este es el que dice las enuncias, no pierdas ni un centímetro más, algo así decía, es un shampoo reconstructor con aceite, óleo de recino, queratina vegetal, más vitaminas, y la verdad es que funciona bastante bien, te deja la piel bastante suave, hace la espuma justa, no es ni exagerado ni como el otro que no hace nada de espuma, deja el pelo bastante suave, y la verdad es que yo he probado tanto en shampoo como en acondicionador, y los dos me resultan bastante buenos, así que este probablemente lo vuelva a reponer, la verdad es que me ha gustado y por el precio que tiene, creo que merece la pena. Siguiendo con el cabello, tengo esto que es una mascarilla, es Naturteam, mascarilla nutrirreparadora, cosmético natural, hecho a base de aguas de naranja y limón. Este venía en la Birbosh, y la verdad es que funciona súper, súper bien, deja el pelo muy hidratado, es fácil de desenredar, le da bastante volumen, no lo deja cartonado ni apelmazado, al contrario lo deja suelto, le da volumen, y la verdad es que me ha gustado bastante, también tiene un olor que es muy agradable, así que si la veis o estáis buscando algún tipo de mascarilla, esta funciona bastante bien. También tengo este desodorante que está el pobre ya en el acabose, es de DAF, es el invisible drag, el original, huele muy bien, funciona muy bien, y la verdad es que yo he estado utilizando DAF durante muchísimos años, muchísimos años, pero para mí, en mi manera de ver las cosas, creo que DAF ha bajado un poquito la calidad, no sé si ya lo comenté en otro vídeo, no recuerdo con qué producto, pero bueno, yo lo utilizaba como body milk, en jabón de ducha, para el pelo, que creo que ya incluso la gama del pelo lo han retirado, el champú ya no lo veo, por lo menos en las tiendas donde yo voy, no veo el champú de DAF, que a mí me funcionaba muy bien, pero lo han retirado, y la verdad es que en las cremas hidratantes, sí que es donde he notado más la bajada de calidad, y si me apuro mucho, quizás que en el gel, también, antes dejaba una hidratación súper buena, y ahora noto como que es más pegajosillo, no sé cómo explicarlo bien, pero bueno, nos basamos en el desodorante, funciona bien, pero funciona bien, cuando ya está acabándose, ya no funciona bien, yo, por lo menos para mí, en mi tipo de piel, noto como, cuando si te dejase pegajoso, las axilas un poco, no sé cómo explicarlo, porque es desagradable el tema, pero, a ver, un desodorante se supone que es para evitar, que sudemos, y para sentirnos bien, y este lo que hace es que, como que notas las axilas pegajosas, ponértelo, y al ratito, no es sudor, porque el cuerpo es que no le da tiempo de sudar, y a lo mejor te has bañado por la noche, pero sí empieza a notar pegajoso, no cuando está nuevo, pero sí cuando ya todavía le queda bastante producto, y ya empiezo yo a notar, que no me acaba de convencer, este es de maquillaje, es el corrector de Catriz, a ver, se ha acabado, pues se acabó, la verdad es que es un producto, que tampoco me ha aportado mucho, pues es un gupillón finito, no está mal, pero lo que es en sí, el color pues me iba muy bien, pero lo que es en cobertura, duración, la verdad es que a mí no, ni me da mucha cobertura, ni me dura muchas horas, no aguanta el paso de las horas, si se me cuartea un poquito, se me llega a meter en las líneas de expresión, aunque lo selle, la verdad es que es económico, no está mal, te puedes sacar de un apuro, pero la verdad es que no tiene nada que ver con los otros correctores que estoy acostumbrado a utilizar, para nada. Este es un shampoo que venía con la Virgo, venía también acompañado de su, o sea con la Virgo, no en la Virgo, venía acompañado de su mascarilla, se supone que es bastante nutritivo, que te limpia a fondo, a mí no me ha gustado, no me ha gustado, la mascarilla sí, la mascarilla, bueno la verdad es que tuve para un uso solo, porque traía, solo para probarla, la verdad es que no, no la puedo criticar, no puedo decir nada malo de ella, pero en el, en el shampoo, la verdad es que a mí me lo deja como acartonado, me reseca muchísimo el pelo, no noto tampoco esa limpieza extrema que hace, se supone que este lo que hace es que, los demás shampoo que estamos utilizando, siempre va dejando algo de residuo, y este lo elimina, yo no he notado que haga nada por mi pelo, al contrario, me lo ha resecado, y tampoco me acaba de convencer, así que yo este la verdad es que no, no, no lo recomiendo, y la mascarilla para el precio que tiene, tampoco es para tirar cohetes, después tengo este gel, que es de Foreo, es un gel limpiador, micro foam, cleanser, es un micro mousse, la verdad es que es, una maravilla, funciona súper bien, la verdad es que no puedo decirle, nada negativo, excepto el precio, me parece excesivo, excesivo, esto es una muestra, pero el tamaño de 20 mililitros, vale en cualquier tienda de Sephora, 10 euros, 10 euros, 20 mililitros, la verdad es que cunde mucho, no hace falta poner una gran cantidad, con lo cual el producto con los 20 mililitros, dura bastante, deja la piel súper suave, es una maravilla, sinceramente que utilizándola con Foreo, es una maravilla, pero he de reconocer, que utilizando la Foreo, con otros jabones, funciona igual de bien, así que no veo la necesidad, de hacer una inversión tan fuerte, porque estos son 10 euros, mini, pero el grande, no recuerdo ni lo que vale, pero vale bastante caro, cuando cualquier otro jabón, hace la misma función, jabón, de cara me refiero, un jabón que sea, para nuestro rostro, así que, es muy bueno, si queréis comprarlo adelante, si os lo podéis permitir, perfecto, pero para la que no puedes hacer, un desembolso tan grande, no padezcáis, porque con cualquier otro jabón, la Foreo funciona igual, de bien, además no sé si habéis visto, mi vídeo de la mini Foreo, que para mí ha sido un desastre, en el vídeo os explico los motivos, así que esa la doy también, por terminada, finalizada, definiquitada, aunque he de reconocer, que he vuelto a pecar, pedí, antes de saber el resultado, ya había pedido, porque me llamaba la atención, y cogí el tamaño de, la que le sigue, la que vale casi 50 euros, no la tengo todavía puesta a prueba, ya os hablaré de ella, espero que no me pase, como me ha pasado con esta, esto es una crema de manos, de Caudalie, tampoco puedo decir, nada negativo, es una maravilla, me ha encantado, yo en la verdad, es que para encontrar, una crema de manos, que a mí me guste, que a mí me resulte, no es nada fácil, sinceramente, tengo la piel muy reseca, enseguida, la piel absorbe el producto, y al rato, vuelo a través de las manos, hasta reseca, y con esta crema, la verdad, es que noto la hidratación, y funciona, funciona, de verdad, que funciona muy bien, el precio, no lo recuerdo, lo compré en una farmacia, de aquí del pueblo, estaba entre 6 y 8 euros, no recuerdo bien, pero por ahí andaba, es de 75 mililitros, la verdad, es que considero, que 6, 8 euros, 75 mililitros, y la calidad que tiene, está muy, muy bien, merece la pena, pagarlo, la verdad, es que sí, esta sí que la recomiendo, muy bien, de Caudalie, he probado pocas cosas, probé una crema, creo que era de noche, la crema de manos, y no recuerdo que más, pero, sinceramente, todo lo que he ido probando, de momento, de momento, de 10, bueno, y lo que me queda, es lo que os quería comentar, de la gama esta, que es de Dr. Yard, Dr. Yard, os iba a hacer un vídeo, hablando de esta crema, de esta marca, pero pensé, bueno, ya no meto en productos terminados, porque bueno, tampoco, tampoco iba a hacer un vídeo demasiado corto, no merecía la pena, bueno, yo lo que he probado es, a ver, me vino, yo lo había comprado, por un lado, y después me vino de muestra, el serum y la crema, la misma crema, esta misma crema, es esta, es la Ceramil, la crema Ceramil, de Dr. Yard, con su serum, la verdad es que, es súper hidratante, tanto el serum, como la crema, funciona muy bien, yo no la conocía, no había probado absolutamente nada, de esta crema, la pedí, no recuerdo ni por qué la pedí, pues leería los componentes, si me llamaría la atención, y pedí este formato, que viene, este es el formato original, no es muy grande, viene, no sé, unos 20, más o menos, 15, 15 mililitros, y después me llegaron, la prueba de con el serum, y con la crema, he quedado muy contenta, la verdad es que la recomiendo, volvería a utilizarla, claro que sí, esta sí ha funcionado, muy, muy bien, después de la misma gama, me mandaron esta, que es un serum, la verdad es que también, me ha funcionado bastante bien, pero este es para aplicarlo, en pequeñas cantidades, a ver si lo consigo sacar, no quiere salir, ya me da igual, lo voy a romper, no lo voy a utilizar más veces, súper pequeñito, pero la verdad es que me ha, he tenido para varios días, cunde un montón, y después también de esta marca, me mandaron esta muestra, que es de, Strong Zika, Zika Peer, este es su formato, a mí me mandaron, 10 mililitros de prueba, y lleva, está hecha, lleva centella asiática, y se supone que nuestras rojeces, las disimula, las camufla, yo sinceramente, no he notado que me quiten, ninguna de las rojeces, que yo tengo en el rostro, sí que es verdad que hidrata, la piel, sí que es verdad que funciona, como crema hidratante, funciona, de 10, pero la verdad es que no confiéis, en que os va a quitar las rojeces, porque yo, bueno, a menos que necesite mucho más tiempo, yo en la prueba, con estos 10 mililitros, a mí no me ha quitado nada, ni me ha disminuido nada, hidrata muy bien, pero no quita la rosácea, y ya con esto, pues ya tengo terminados, mis productos terminados, tengo más cositas, pero, como las tenía hechas en el Project Pan, he decidido no meterlas también aquí, para no hacerme tan repetitiva, así que lo que he terminado con el Project Pan, pues lo voy a sacar en el vídeo del Project Pan, y nada chicas, hoy ya me despido, espero que estéis todas muy bien, que estéis entretenidas, que se os haga esta cuarentena, lo más amena posible, y chicas, recordaros, que si todavía no estáis suscritas, podéis hacerlo en este botón rojo, que está aquí abajo, o en la carita que va a salir dentro, no sé si sale ahora, o sale dentro de un momento, esta carita mía, que está por aquí, la pulsáis, y YouTube os avisa, de las próximas notificaciones, de los vídeos que vaya subiendo, y así estamos en contacto, me despido de todas vosotras, os mando muchos besos, cuidaros todas, y nos vemos en un próximo vídeo, y nos vemos en un próximo vídeo,